Esta vez no he venido a pedirte Que regreses de nuevo a mi lado Ni tampoco he venido a decirte Que de ti sigo yo enamorado Esta vez no te sientas princesa Uy ya no inclinaré la cabeza No he venido a pedirte ni un beso Lo juro por Dios Que hoy no vengo por eso Esta vez no he venido a rogarte Ya mandé tu cariño al infierno Ya no voy ni siquiera a escucharte Tus palabras me importan un cuerno He venido a advertirle a mi amigo Que no pierda su tiempo contigo Que se olvide entre tanta belleza Hay un diablo de pieza a cabeza Que te engaña Con sus lindos ojos Con sus labios rojos Y su gran pasión Y con saña Te promete el cielo Y después te rompe todo el corazón Música Esta vez no he venido a rogarte Ya mandé tu cariño al infierno No he venido a pedirte ni un beso Lo juro por Dios Que hoy no vengo por eso He venido a advertirle a mi amigo Que no pierda su tiempo contigo Que se olvide entre tanta belleza Hay un diablo de pieza a cabeza Que te engaña Con sus lindos ojos Con sus labios rojos Y su gran pasión Y con saña Te promete el cielo Y después te rompe todo el corazón Te promete el cielo Y después te rompe todo el corazón